Colombia ha incrementado en 200 millones de dólares el presupuesto para programas de inversión en defensa para 2021. La Fuerza Aérea Colombiana ha sido el cuerpo más beneficiado con esta decisión y recibirá 140 millones de dólares para la renovación y modernización de su equipo aeronáutico. Sin embargo, desde el gobierno no especificaron el destino concreto que tendrá ese dinero y lo reducido de la suma vuelve improbable que se utilice para iniciar algunos de los numerosos proyectos que la Fuerza Aérea tiene en suspenso desde hace varios años. Uno de esos proyectos es la renovación de la flota de aviones de combate, programa largamente retrasado ante la falta de presupuesto. Actualmente, Colombia baraja tres opciones para sustituir a sus aeronaves kafir. La primera oferta viene de la mano de la empresa Saab y su modelo Gripen. La compañía sueca ha ofrecido tanto aviones nuevos fabricados en Brasil como de segunda mano provenientes de la Real Fuerza Aérea Sueca. Otra posibilidad para Colombia es el Eurofighter, aeronave ofrecida por la firma Airbus, principalmente de remanentes de la flota del Ejército del Aire de España. Esta oferta también incluiría financiación para una posible actualización de los sistemas, lo que los convertiría en los aviones de combate más avanzados de la región. La tercera empresa interesada es Lockheed Martin, que desde hace varios años ofrece sus aviones F-16, tanto en su última versión como unidades modernizadas. El avión estadounidense sería el favorito dentro de la Fuerza Aérea Colombiana, dadas las relaciones en materia de defensa que mantienen desde hace décadas ambos países.